Bien, se espera que las condiciones meteorológicas sigan de esta forma, bastante inestables. El día de mañana, por ejemplo, ya se espera que de día el sol pueda llegar a salir, similar a lo que es el día de hoy, pero de noche de vuelta va a volver a inestabilizarse y puede llegar a precipitar, siempre con precipitaciones de tipo llovina, aislada, que pueden ser localmente fuertes, pero es lo menos probable. Esta situación mejoraría ya para el viernes a la mañana o al mediodía, y el viernes en la noche estaría un poquito mejor con algo de nubosidad, pero sin precipitación. El sábado, en cambio, va a ser un día también inestable, pero la inestabilidad se va a ver un poquito más en la tarde, pasado el mediodía. El sábado se espera que sea el día más feo, digamos, de estos tres o cuatro días venideros, en los cuales va a poder precipitar un poquito más y las precipitaciones pueden ser localmente intensas. En la zona de Tunuján y Valle de Uco va a empezar un poquito antes la inestabilidad y de ahí se va a empezar a desplazar hacia el norte. Y el día de domingo también se espera un día inestable, con llovina aislada durante prácticamente todo el día. Así que la situación va a continuar mínimo hasta el lunes. ¿Fresco también? ¿Frío como ha estado hasta ahora? Claro, el tema de la sensación térmica, hoy estamos sintiendo tal vez que no hace mucho calor, si bien la temperatura máxima está más o menos en 24 grados, no es frío, pero al no sentirse tanto el sol, uno siente un poquito más de frío. La temperatura va a empezar a ir subiendo, pero de a poquito, de a 2 grados por día. Mañana va a estar similar en 24, 25, pasada en 26 y el día sábado por ahí en 27. Pero siempre con estas condiciones de nubosidad variable que hacen que la temperatura no se dispare tanto y que la sensación térmica sea diferente. Claro. ¿Esto es común, es normal para esta época del año o estamos viviendo un episodio totalmente distinto? Estamos viviendo un episodio raro en el cual la circulación de aire húmedo que está entrando del sector este y sudeste se están intercalando. Primero es un sistema de baja presión en el noreste argentino que hace que entre aire húmedo y luego es un anticiclón en el Atlántico Sur. Estos dos sistemas de circulación están a veces más intensos uno, a veces más intensos otro y haciendo una entrada constante de humedad que es realmente muy poco frecuente para esta región.